Mili, te mando un beso gigante, querido, dos pilados, y lo mejor de todos para tu corazón. Yo le pido adiós, Doña Rosa de toda la gente, si un famoso viste, no dudes en matar, toda esa oscuridad tan rica y eficiente. ¡Serpenteando! ¿Cómo estás, Mili? ¿Bien? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien, 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 viendo cosas que ya no me cierran, entonces vamos a arrancar distinto la próxima vez. ¿Qué te pasó? No, que coincidimos en lo mismo nosotros, que siempre los mismos separadores, en las mismas aperturas, ya llega un momento de decir, bueno, basta. Así que vamos a ir del saludo directo a la escena, ¿te parece? Para que no te sorprenda mañana. El serpenteando no tiene razón de ser ya, ¿eh? Sí, vos seguís serpenteando. No, la pasurita es esa, esa puede volar. Pero lo anterior también, ¿eh? Si bien el pibe de Mercedes puso lo suyo, ya está, pasó cuatro veces. Así que quedó todo pelado, vamos directo al aire. Ahí está, ahí está. Dale, dale, dale. Y yo me acabo de dar cuenta, después, ¿cuánto hace que estamos en cuarentena? ¿Tres meses? Sí. ¿Un poco más? Sí. Me acabo de dar cuenta que este ángulo no toma ningún foco. Me tomó poquito. Ah, igual ningún ángulo está bueno, ¿eh? Ahí parece que se te tuviese la deada la casa, como que se te cae... Ah, bueno, bueno, es a propósito, es arte. Está bien, igual es mejor, es mejor eso. Lo que pasa es que tenés que ser más detallista si es que eso buscás. Por ejemplo, ese desodorante que aparece ahí sobre tu derecha. ¿Qué es eso? Ah, es alcohol. Es alcohol. Ah, estás concientizando. Es alcohol. Claro, es alcohol para tirarle a las cosas que compro. Ah, en aerosol. Chasatac. Perfecto, perfecto. Listo, entonces no hay nada más que decir y decir que la pantalla que está ahí atrás la hace mi mujer. Después vamos a pasar el Instagram. Estamos con todo ahí. Ahí está. Esa Mondrian igual ya no la hace más. Tiene otros diseños que... En algún momento voy a chiviarlo abiertamente y asqueroso. Besa lámparas. Besa lámparas. Voy a besar lámparas, sí, sí. Bueno, arrancar vas. Bueno, ahí está. Ahí está ella. Ella ahí está detrás. La Pantera Rosa que ya la pusiste 20.000 veces. Otra vez más. Está bien, pero en este episodio porque está haciendo esto justo. Ah. Eso. Bueno. Es episodio Pantera Rosa peruquera. Ah, le puso Robbie a ese muchacho y es un Elvis, sí. ¿Y a qué le estamos escuchando? Ah, ¿y cómo se llama esto? The Cure. The Cure, muy bien. ¿Y qué te crees? Yo soy un yazam con patas, ya te dije. Ya sé, pero te sigo subestimando, evidentemente, sin querer, sin querer, pero te subestimo. Sí, por sus raros peinados de peluquería. Ah. Para mí a esta altura ya él tendría que cortar un poco, Robert Smith, porque ya está con pelos viejos y sigue parándoselos y no sé qué tiene que hacer porque es difícil. Qué difícil para el rockero, ¿no? Y toda tu carrera de la roquera, sí. Lo mismo le pasa a Steven Tyler, que es una vieja con extensiones, pero anda a decirle que pare, ¿no? No, hay mucho viejo en problemas. Sangus Yang, ponéle con su traje de escolar. Vos y esa mierdita que tenés ahí arriba. Qué mierdita. Es una mierdita. Mirá. Sí. Mirá. No, está bien. Qué bueno está. Bueno, y entonces dale. No es lo de Tibur, no es lo de Tibur, sigue esto. Bueno, vamos a arrancar con peruqueros. Primero este, para mí, arrancó con uno mágico, mágico, total. Para ver lo que se puede hacer. Se hacen obras de arte, ¿eh? Claro. Terminan, yo no sabía, se terminan abajo los detallitos. Qué raro que los futbolistas no van a por esto, ¿no? Como detallitos. Yo recuerdo muy pocos así que hicieran esa cosa. O sea, el corte más pelotudo que recuerdas de un futbolista no lo tengo esto. Pero el que más recuerdes, yo tengo uno en la cabeza muy claro. Y el otro día entendí por qué lo hacía así. Yo a lo mejor no lo sabía. Pelotudo. Acá dice el de Ronaldo. Decís vos, dame, dale, dale. Tenés micrófono. Decirlo, Ronaldo. Sí. Casi de mil y tanto tiempo. El de Ronaldo, el que se había hecho acá como un requisito. Ah, sí, que se había hecho un canario acá. Es verdad. Esa mierda que se había dicho. ¿Sabés por qué se lo hizo? Me enteré hace poco. No, no, no. Porque el hijo no lo reconocía en la cancha. Porque se lo confundía con Roberto Carlos. Se lo confundía cuando entraba Edilson. El hijo, yo voy a hacer algo que me va a saber. Ah. Y si usas esa mierda. Buena data. Así que bueno, buena data. Sí, lo tenía que haber puesto. Pero bueno. Vamos a esto que para mí es inexplicable. Este hombre. Váyase de ahí, señor. Hace poco tiempo. El peluquero de cancha de Racing. ¿Por qué no te iba a hacer cortar el pelo? ¿Por qué Racing tiene una peluquería adentro? ¿Qué carajo tiene que ver? Andá sacarlo este que seguro le cortaba los pelos a Pisuti y le tenés que pagar un huevo para que se vaya de ahí. No, ahora ya es inamovible. Pero no entiendo por qué es el único rubro que hay. Porque no hay una verdulería adentro, no hay una inmobiliaria adentro de la cancha de Racing. Que la gente solo se corta el pelo. Sí, sí. Y encima no debe tener onda como para cortar a los futbolistas como ellos quieren. Se debe cortar el utilero, el presidente, yo qué sé. Yo creo que nadie se corta a esta altura. Pero todos lo quieren. Ya se volvió alguien muy pintoresco. Pero Víctor Blanco, que es el presidente, le debe haber dicho varias veces, mándelo a matar. No sé cómo sacármelo encima. ¿Qué hacemos con esta mierda? Porque si iba a decir una cosa así llena de banderines, horrible. Igual, genial para él. A ver. Audio, audio, audio. Es un psicólogo nuestro. La verdad que lo hablo mucho con él. Anda el psicólogo, pillud. No, porque es un psicólogo de la calle. No, está bien, bueno. Pero el psicólogo de la calle, ¿sabés qué hizo? No estudió. Cuando llego, lo primero que hago, si está la peluquería abierta, lo voy a saludar. Lo voy a saludar. Le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo se llama? La verdad que es una gran persona. Ay, no me acuerdo, pero él es cantor también. No hay biopic de él. Me quedo a vivir con ese señor. ¿Vos me mostrás la puntita de este tipo y ya me lo querés sacar? No, te lo puedo poner cantando. A ver. Te lo puedo poner cantando. Con el siguiente, patas. Ah. Ahora lo vas a cantar. Pero ese es el paredón de la cancha. Estás en la cancha. Para mí vive ahí. Claro, este vio todo, ¿eh? Vio todo. Daniel Bazán. Ok. Daniel Bazán. Bueno. Este entendió todo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué entendió? No, bueno. Escúchame, debe tener acceso a la cancha gratis porque se queda en su peluquería hasta tarde, ¿no? Se hace el boludo. Ya tiene una camita ahí. Ahí no lo dejan, pero se tiene que hacer el boludo. No es que lo dejan pasar, pero se tiene que encerrar ahí. Se encerra ahí. Debe tener ahí un pasadizo secreto que accede a la popular, ¿no? Bueno, gracias. Bueno, está bien, pero déjame seguir porque me frenaste con Bazán y déjame seguir, por favor. Vamos ahora al peor corte del mundo, por favor. Dale. Probablemente el peor. Este no, ¿eh? ¿Te acuerdas de este corte? Sí. Y veía toda una cosa rapada acá. Y toda una cosa levantada, digo. Le prestó Diego Díaz una afeitadora. Hizo esto. Claro, y el culpable soy yo. Lo que pasa es que... Y el corte termina... Balazone termina ayudando en el corte. Ah, ¿lo ayudó Balazone a cortarte? Sí. 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 Ahí dice. Somos otra vez los tres los que vamos. Otra vez. Andá a la peluquería, Zaro. Que no te termine Balazone de cortar. Claro, que sabe Balazone, ¿no? Pero el bigote, ¿no? El bigote, ¿no? Tiene un buen corte. Hacen un combo medio nefasto para Zaro. Y él también es nefasto. Es raro. Pero si vos sos con ventillero y querés llamar la atención, ¿no viene bien esto? Seguro. Y seguramente algún fan de Zaro fue a la peluquería y le dijo, Haceme el corte de Flavio, ¿no? Sí, esto explotó. Esa semana eso explotó. A Bazán le debe haber pedido mucho eso. ¿Podemos volver a Bazán? No, ya está. Pará de Bazán. Ella se hizo famosa por ser la peluquera de Ale Sanz. Es así que Lizzie quiere mostrar la prueba de que ella es la única que le corta el pelo a Alejandro Sanz. Así fue como empieza a ser Lizzie conocida. Después es peluquera de otros famosos. Y poco a poco se ve que cuando te cortas el pelo te hacía chistes. Y te hacía cagar de risa. Pero peluquera de Alejandro Sanz cuando vi... Pero, ¿dónde está Alejandro Sanz? ¿Qué Alex Sanz? No, no, no. En la foto estaba. Ahí está. Ah, está bien. Ah, ahí está. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Iba al hotel a cortar el pelo. Le sacan una foto. Se hace conocida. Claro. Y después, bueno, termina donde terminó, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, no sabía esto. Bueno, mirá, un poquito de corte con fuego para que veas esto. Terminaciones de corte con fuego. Supuestamente te dan unos pirinchos mejores para terminar, ¿ves? Oh, olor a pelo quemado, lo peor. Sí, un olor es un espanto. Pero bueno, esto lo tenés que manejar bien. No es para cualquiera. Este es un ruso que la tiene muy clara. Claro. Y le pone productos para que esto no sea tan combustible y mucha agua. Este le salió mal, mirá. Ah, tenés un bloopercito con esto, con la misma técnica. No, no, una enseñanza. No, 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 boludo, no. Andate a tu casa, andate. Lo cagó a piñas, muy bueno, Miri. Gracias por traer ese blooper. Es que ahí tenías dos opciones, o lo cagabas a piñas o le dejabas que muera quemado. Pero qué raro que no tiene un tacho de agua ahí al lado, ¿no? Y a mí me gustó, es verdad. Y el otro, el que se estaba quemando, en todo momento confiaba en el peluquero, me parece. Porque en un momento, en ningún momento se empezó a tocar. Decía, bueno, esto debe ser así. Bazán, el que corta el pelo ahí en lo del Racing, ¿tendrá esto? No sé, no sé si tiene, me parece que no está. Está bien, está bien. No sé si Bazán, ¿qué hace esto? A ver. Esto. Ah, sí, tenía que haber, ¿eh? Lo buscaste. Sí, por eso. ¿Qué lo estás haciendo vos? ¿Teacurar, querés? Sí, sí, pues. ¿Teacurar qué es eso? Ah, él sabe lo que le están haciendo, ¿no? No, no sabe. ¿Es una joda? Pinta que le está haciendo una pirámide, sí. No sabe cómo el señor tiene. Bueno, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. ¿Por qué? ¿Hay algo que no se puede ver? No, no, porque no sé cómo termina. No sé, digo, si termina con los cuadrados. Ok, ok. Estás prolijo. No, el profesional. Bazán, en donde estaba, en la cancha de Racing. Sí. Poneme apertura de Delvaldo. Ah. Estadios, ¿eh? Estadios, estadios, vistos de arriba. Qué bien, Delvaldo, me gusta cómo estás jugando, ¿eh? Se ve que es un tipo, es inquieto. No sé, no hay lugar de confort para él. Es juguetón. Sí. Claro que sí. Sí, 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 sí. Ahora va a tener que jugar con esta. Me va a parar, ¿cómo jugás con esa? Bueno, atente con el Glandeín. ¿Vos lo tenés el Glandeín, Juanelo? Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenemos Glandeín y Glandeout. Ah, ahí está el Out. Perfecto. Sí, está todo. Eso se puede aplicar durante todo el programa, el Glandeín. Sí, 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 sí. Ahí está la cancha de Boco, obviamente. Sí. Uy, de arriba, la de Vélez. Sí. Eso, Vélez, sí. Están los colores a veces toqueteos para que no lo puedas ver bien. Está bien. Claro, es difícil así como lo presentas, ¿eh? No es difícil, no es difícil. Ahí está. A ver la... Para mí, sí. La de Tigre. Ah, uy, cómo lo sacaste raro, pido. Sí. ¿Y la otra? La otra es muy difícil para mí. A ver, dale. ¿Atlanta? No, estuvo... Está en primera división. Sí, estuvo un gran técnico con un pelito por acá, con un pelito por acá, que es un campañón. Es re difícil esto. Dale, esto es difícil, esto es difícil. Dale, dale. No, no sé, no sé. No, 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 dos palabras. Tres palabras. Una ahí en el medio. No sé qué cancha. No, no sé. Sacá, 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 sacá. Defensa y justicia, defensa y justicia. Sí. Ah, bueno, bueno. Igual no la acerté esa, ¿eh? No la acerté. No, no. Sí, qué, qué. No, está bien. Por ahí, del baldo está la puteada. No, pausa. Pausa. San Lorenzo es una. Sí, una es San Lorenzo y la otra. Y la otra. Característica. De gimnasia de Grima La Plata. Sí, cancha. Frida. Ahí está, ahí está. Sí. Estoy nervioso porque sé que si es uno más, el glande entra. Y sí. Si me quedo acá, el glande está afuera. Sí, pausa, pausa. Ah, la que está mal diseñada es una de un club que hizo trampa varias veces, que es Riestra, ¿puede ser? No, pero bueno, sabés de lo que estás hablando. Sí. Sabés de lo que estás hablando. Es de un barrio, nombre de barrio. Sí. Nombre de barrio total. Pará, y la otra. La otra. Se trata en su tribuna. ¿Es Banfield? Clásicas tribunas que tienen algo. No es Banfield, no. No, no es Banfield. Clásicas tribunas que tienen algo. Tienen algo que no tienen todas. Es independiente. No, independiente no es. No, no. Tienen algo. Un material muy particular. Ah, es de tabla de ferro. Ah, y la otra, bueno, ya no lo vas a sacar la otra. La otra no sé. A ver, no sé si es Riestra o... No, no es Riestra. A ver. Es linier. Ah, dificilísimo. Pero se hizo conocida, se hizo viral por ser así de ladeada. Está bien. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el grande? ¿Entró o no entró? Entró, entró, entró. ¿Entró? Ah, bueno, poné el grandeín. Ya está. Hay que bancársela calladito. Cuando entra el grande, entra el grande. Listo. Ya está. Hay que relajar porque si uno amura... Mételo, mételo. No, está bien. Enseñense. Ahí está. A ver. Ojo de halcón, grandeín. Listo. Ahí está. Perfecto. Bueno, estábamos con la cancha. Ah, vamos a ver a este hincha fanático de la T bailando. Él sabe lo que tiene, ¿eh? Sí. El corte de pelo ayuda muchísimo, ¿eh? Como se le mueve la ardula atrás. El corte de pelo, él tiene un muy buen movimiento de cabezas para un lado para otro y la parte de las rodillas que es impresionante. Todo, todo. Espectacular. Hasta lo que tiene en la mano. Muy bueno, muy bueno. Gracias. Ay, qué buenos ojos. Ahora, este remisero, remisero cordobés. Dale. Travolta. El travolta cordobés. Uy, salió re loco. Baila con una puerta. Esto no lo vi nunca, ¿eh? La toma, vamos a sentir a su pareja. Guau. No podía parar porque esto, y bueno, es cuando llega Travolta. Tengo que bailar porque yo soy el travolta de acá. Bueno, esto es... Después de cada viaje debería hacerte eso, ¿no? Y ya la propina la tiene asegurada. Tendría que hacerse el boludo como que aparece el tema de Travolta porque sí, en un semáforo. Claro, claro. Le te lo pone y dice, uy, y te pone a bailar. Eso es lo que tendría que hacer. Travolta cantaba y bailaba, él cantaba, bailaba y actuaba. Biopic, apertura biopic. Basán, no. Ah, no. Casi, casi, casi. Me gusta como juega el misterio, ¿eh? Es un rockero. Pablo, no, ¿por qué te metes ahí? Déjalo tranquilo. Pablo, mirá qué buen póster. Mirá qué póster. ¿Por qué te metes ahí? Lo voy a cuidar. Yo cuido de mis personajes. Mirá qué psiquiátrico, Paolo. Terminó todo mal. No, está bien. Te voy a contar la vida de él sin contar sus recaídas o lo que sea. Yo te hablo de su vida profesional. Está bien, está bien. Él arranca a hacerse conocido en Bahía y Compañía en el 86, más o menos, en el cual hacía su personaje de Paolo. Pero tenía otro personaje. ¿Vos te acordás de otro personaje? No, no, no. Bueno, yo cuando digo la vida de él, lo relaciono mucho con el heavy. Me parece que es parecido al heavy re jodido, en el sentido que tiene un personaje muy fuerte y otros chiquitos. Mirá María Pía. ¿Cómo dio personaje, no? Lambetain, en su momento, el mismo Tinelli, ahora Paolo Roquero, todo parecido. ¿Cuánta figura? Y María Pía. El personaje de María Pía. Ah, María Pía, sí. Era bueno. ¿Dónde se metieron estos tarados? Ay, Juan Alberto. Ay, ¿para dónde se fueron? ¿Se habrán ido a la trastienda? Ay, no sabés. Estoy re confundida. Ay, en serio, tarado. Porque, no sé, chavales, no me acerquís tanto ese boom. Me hiere, tarado. A mí no me molesta tanto, ¿eh? A mí tampoco, a mí tampoco. Pero es la onda del momento, me parece distinto a lo que es ahora. En el 86 esto era todo. Y era como la versión femenina de Paolo Roquero, no tenía tanto. Sí, después tenía otros personajes más, pero nunca han llegado a pegar tanto. Pero bueno, esto sí pegó, Paolo pegó, y cuando pegó Paolo, explotó. Él se envalentona y saca el disco, ¿qué pasa, loco, en vivo? Se envalentó. Sí, se envalentó. Es malentó, no. La gallina turuleca ha puesto un huevo, apuesto dos, apuesto tres. La gallina turuleca. Apuesto cuatro, apuesto cinco, apuesto cinco. ¿Son todos clásicos? No, es una mezcla muy variopinta. Pero igual acá está este track, que no se puede picar. No sé si hay otro tema ahí para picar patas en el mismo... ¿Tenemos para picada, Paolito? Este es otro. ¿Estás picoteando ahí? Está picoteando, ¿eh? ¿Cómo que picotero? ¿Qué picotero está hoy? Picalo todo, que no quede nada. Picalo finito. Finito, finito, finito. ¡No ves bajarte el pantalón! Ah. Mandarte un lindo papelón. Ah, bueno. Podés hacer un gol y llevarte un calzoncillo. Bueno, para que hay muchas cosas, así que no puedo estar entrenándome acá. Porque otro personaje de la sierra era el gaucho heavy metal. Vamos a escuchar al gaucho heavy metal, no verlo. Dale. ¡Para! ¡No se caiga! ¡No se caiga! No traigas esto. Si no hay imagen. Pero pará, escuchame. ¿Vos sabías que hacía el gaucho heavy metal? Sí, pero esto no atestigua lo que estás diciendo, porque es cualquier cosa. ¿Vos te pensás que yo te voy a mentir? ¡Vale, escuchá! Pero vos cuando lo presentes en una plataforma para venderlo, ¿cómo salvás esta parte? ¿Con una imagen clavada de Paolo? No, 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 no. Digo, bueno, esto lo tenemos que hacer en stop motion. Ah, ok. Les digo. ¿A quién le decís? A los que te cerraron la puerta en la cara. Bueno, seguí, seguí. Al señor Netflix. Bueno, sigo, que hay mucho. Hace una publicidad también. ¿Sí? Tan arriba está casi esta publicidad. A lo mejor te la vas a acordar. Se llama Flino. Está recopado. Cuando el chabón del kiosco me lo ofreció, le dije, chau, loco, con este caramelo me quedo sin laburo, men. ¿Entendés? Me lo meto en la boca y estoy media hora sin poder hablar. Ah. Pero lo probé. Pasó. El final yo lo he recordado. Manzana, uva, banana. Es la frutería entera, loco. María Pía lo come con cuchillo y tenedor. Caramelos Flip. Eso me acordaba. Esa frase me la acordaba. ¿Vos no? Dos números más grandes que vivo. Uh, es el locutor, ¿no? Clásico de esa época, es verdad. Sí, bueno. El tema es que él nunca logra hacer nada más que Paolo. Entonces, cuando lo invitan a lugares es, bueno, para el personaje recurrente. Pero bueno, por lo menos lo logran invitar a varias películas de la saga de bañeros. Claro. Y la saga de Exterminators, en Exterminator 4, como hermanos gemelos, lo podemos ver acá con otro personaje que hace un cameo. Mirá. Una bolsa de residuos, no pará, no soy una persona. Escuchame, yo soy el guía espiritual de los turistas. ¿Quién es? Yo soy un ejecutivo. Pero con esa facha un ejecutivo más. ¿Con real? ¿Qué pasa con mi vida? Con real. Escuchá, ¿sabes cómo me conozco el iguazú, loco? Yo soy... Lo respeto más a Real que estuvo en Exterminators. Y bueno, sí, claro. Y la 4, que fue fuerte. La 4 es la última, ¿no? De la saga. Es la mejor. Es la última, me parece. Sí, 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 sí. Y es una cucarda que... Para mí la tendría que nombrar más. Sí. Oh, bienvenido. Bueno, cuando lo presentan intrusos, ¿no? Jorge Real, que estuvo en Exterminator 4. Bueno, y... Y él, cuando está hablando, tenía que decir, no, bueno, cuando estuvo en Exterminator, que estuvo en Iguazú y cosas así. Claro, lo tiene que deslizar. Todo el tiempo. ¿Querés ver cómo termina esto? Obvio, al spoileo, pero sin problema. Esto es para la gente que no quiere saber el final de Exterminator 4. Raje, ¿no? Ganaron. Uy, tenés una avispa en la cola. No, pero tenés una avispa. Uy, pero no hay nada que hacer. Solo como hermanos gemelos. Congelado. ¡Ah! Para mí, tenemos que terminar así hoy nosotros. Sí, yo quiero ser el rubio. ¿Puede ser? ¿Por qué vos Randolph McLean, eh? ¿Por qué? Sí, porque siempre quise ser Randolph McLean. Y es mi gran chance. Bueno, solo porque sos el conductor. Qué bueno que termina, para, frenarlo ahí. Sí. Termina la película. Sí. Y en vez de quién actuó, está en Gimnasio Elite Club. Gelizur Brasil, la Administración de Parque Nacional, ESEGVA, Ferrum. Hay que garpar la película. Hay que pagar todo. Bueno, bueno. Y después Paolo. Después ponemos que actuó Paolo. Hay que garparle a Randolph McLean. Bueno. Claro que sí, por supuesto. Bueno, acá sí, ya empieza, lo empezamos a ver acá y allá, acá haciendo sus pastichitas de Paolo. Acá haciendo un videoclip para Descarrilados. ¿Qué es Descarrilados? Una banda de rock. Desconocida. Más o menos. Una banda de Mar del Plata, me parece. Él vivió en Mar del Plata un tiempo, ahora está viendo en... ¿Lo tenés donde vive? Eh, no, ¿Valcarce o no? Es de Tandil. Tandil. No, no es Tandil, él vive en Tandil ahora. Tandil dio a Del Potro y a Paolo del Roquero. Sí, bueno, cuna de tenistas y de Paolo del Roquero. Así nomás dice el cartel, ¿no? No, nada, dice cuna de Paolo del Roquero y tenistas. Sí, y Descarrilaron, en serio, al llamar a Paolo. Sí, mirá, la verdad es que se hicieron honor a su nombre. Después estuvo lo de Anabella Ascar, ya lo vimos, pero bueno, hay que ponerlo si estamos hablando de su carrera. Hay que ponerlo. ¿Por qué? ¿Qué hizo lo de Anabella? Yo soy colectivo. Ah. Pero tengo un colectivo, manejo el sesenta y nueve, que es el bondi de los vicios. Ah. Si te veo en la parada, si sufrís de angustia oral, subite al sesenta y nueve, yo te la voy a sacar. El sesenta y nueve, el sesenta y nueve, abrí la boquita, dale que ya viene. El sesenta y nueve, el sesenta y nueve, abrí la boquita, que te va a gustar. El sesenta y nueve, es bien, dentro de todo. Él nunca fue tan picaresco. No. Agárrame el nene. El nene. El sesenta y nueve, el sesenta y nueve, abrí la boquita, que te va a gustar. Está bien. Esto me llama la atención. Acá se puso picaresco y esto es el momento picaresco de su vida para mí. Después no lo hace nada más. Y miente ahí, porque no le va a gustar. No le va a gustar para nada. No, la chichona de Paolo no debe ser rica. Le va a resultar muy feo, un momento muy feo. Estuve en ColTV también un tiempo con Emiliano Regla, pero no lo puse porque tengo exceso de material. Así que seguimos. Ahora lo vemos. Esto, mirá. Cuando hace un cambio de ropa en un show. Ah. Mirá, acaba de ser Paolo. Nunca hizo del Indio, sí. No, pero hizo de Charlie. Ah. ¿Tú te acordás? Sí, lo imitaba, lo imitaba bien a Charlie. Acá estamos viendo cómo se disfraza de Charlie. Ah. Los trucos del mago serían. Es un unipersonal, tenés dos segundos. Ah, buen Charlie. Poneme el siguiente, por favor. Buen Charlie, poneme el siguiente, por favor, así lo escuchamos. Dale, dale, dale. Porque había un show, pero esto... Otra vez imagen. Yo nunca vi una teta, no sé lo que es FIFA. Yo nunca tuve un culo, no sé lo que es culiar. Yo no tengo un espejo y tengo el suvelir. Pero no tengo al pedo, la chichi no está aquí. Yo solo... No, no. Ay, Dios. Los bajos, eso, Milly, el audio, cuidá, cuidá. No, está bien. Había otro video de él actuando, pero esto me parecía que era, por lo menos era una canción con humor raro, humor raro. Y si te haces el loco, me bajo el pantalón. ¿Cómo está con esa historia, eh? Bueno. Bueno, pero acá era Charlie. Estaba haciendo Charlie que era la época en que se bajaban los pantalones. Ah, es verdad. Claro, hace un relativamente poco, sin codificar, lo volvió a traer al ruedo, lo cual estuvo muy bien. Él hace algo raro. Hace Roger Waters, vestido de Paolo, que es algo raro. Soy Roger Waters. ¡Sí! Aguante, Roger Waters. Uy, qué freno de mano metió. ¡Embriague! No, ¿qué es esto? No, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pato Tornal. ¡Uh! Y Floyd. Largalo en segunda. Qué difícil se le hizo, ¿no? Se las hizo. Se las hizo jodida. Sí. Se las hizo rejodida. Pero bueno, voy a celebrar porque ya me queda poquito. Ahora ya se va a venir directamente allá, a Tandil. Y en Tandil hace algunas cosas. Acá, por ejemplo, un tema nuevo sacó. Te conocí por Facebook. Te conocí por Facebook. Más que es al internet. Y la banana. Y estoy pasando el tiempo. ¡Palmas! Todo es culpa de Facebook. ¡Qué pesada! Estamos algo lejos. ¡Oh! ¿Qué te vamos a hacer? Le anda por Rosario. ¡Oh! Y yo llegué a Neuquén. ¡A Neuquén! ¡A nada! Vale, ya pere, escuchamos. Bueno, bueno, Paolito, esto es lo que hace ahora. No, ¿qué hace ahora? Hace, por ejemplo, este tipo de eventos. Y ahora después lo vamos a ver, un toque más. A ver. Y los espero este sábado a partir de las 22.30 horas. En el buffet del Club Vicente López y Planes. Vamos a estar festejando el día de la primavera. Vamos a ver el hipis ahí. ¿Qué dice el rockero? Y... Mirá. Compartiendo las buenas horas, la alegría. Y bueno, en la vida nos llamamos Los Momentos Listas. Es que él no era rockero. No, era hippie. Era hippie. Se dio cuenta en el 2019 que era hippie. O para mí, el que hizo el poste, dijo esto, está mal expuesto el nombre de Pablo el rockero. Va a ser Pablo el hippie. No lo conocía. Alguien le mandaba hacer el poste y dice, no, yo lo corrijo porque este se equivocó. Un pibito no salió un carajo. Y hoy en día, como está, está así en Tandil. ¿En redes lo encontraste? No, 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 lo encontré haciendo una nota hace cuatro meses. Pero cantaba por Lito Nevia, mirá. Lito Nevia. Qué bomba de tiempo, ¿no? Cuando lo invitas a algún programa. Puedes salir para cualquier lado. Está bien, pero nada más, sí, es una cosa brava. Pero bueno, bien él, ¿eh? Lo cuidé, decime la verdad, lo cuidé. Sí, la verdad lo cuidaste porque ha hecho cosas raras, ¿no? Bueno, está bien, tuvo altibajos como todo. ¿Con esto cerrás o volvés? Ahora sigue, con esto cierro. Ahí está, con esto estoy. Porque, ¿cuál era la palabra que había iniciado todo? Ah, no, no, con esto termino la biopic. No, bueno, él está pelado. Él está pelado, así que no necesita peluquero, pero por suerte, porque si te llega a agarrar el Manolito, te hace esto. Manolito está haciendo su primer corte. Ah, ¿qué es enano? Bueno, Manolito no. Uy, no. Manolito. Y ya está. Sí, pero mira. Y ya fue, listo. ¿Quién es Manolito? Bueno. Manolito quería prender, pero anda rajá, Manolito, vejo que te va a tener una caída fea. Bueno, mil y gracias, la verdad que lindo recorrido, como siempre, inesperado. Tenemos a la gente, que seguramente quiero pirar. ¿Estás escuchando la radio esa? Este, que es vos, el que le cortas el pelo acá. ¿Qué está escuchando? ¿Qué? ¿Qué escucha? ¿Sí? ¿A quién? ¿Cómo se llaman? Baby, man. ¡Qué divino! Bueno, la verdad que están pasando los chicos muy fuertes, ¿eh? Sí, los pibes se engancharon mucho con Paolo. ¡Guau! Y qué buena sillita vos te la tenés ahí vos, amigo. ¡Qué trono, qué trono de boca! Sí, sí. Bueno, bienvenido los chicos, ¿eh? Sí, dale un besito. Dale un beso, hace la completa. Besá el producto. Usted no sabe nada. Hola, ¿qué tal? Acá Lombo Olvido. Quiero agradecer este canje a productos de campo Don Cedonia, por este medio zapallo. Sí, medio zapallo, está bien. Gracias. No es así, pero bueno. Después voy a hacer un tutorial, ¿eh? De cómo hacer un chivo, sí, si lo pongo en Instagram, si querés. A ver otro. Mele. Mele. ¿Qué hace, Titi? El serpenteo ya está comenzando por el canal de YouTube. Con Vía Pig super largos, Mili nos aburrirá hasta el final. Mele. Mele. Teniendo a su lado la ayuda de las vivas, su Wi-Fi no fallará. El coronavirus querrá liquidarlo y nunca descansará. Mele. Es mi mascota. Sí. Mele. Eso me gusta. ¿Cómo se manda, eh, Titi? Sin redes. Me gusta, me gusta. Bueno. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué te pasó? ¿Pongo? Trabio, pide Pablo Roquero en Vorterix. ¿Qué dijo? No entendí nada. ¿Vos lo entendiste? Pablo Roquero en Vorterix. Ah, ok. Bien. Se está despegando un guito. Me parece que está buscando nuevos rumbos. Está bien. Bueno, a lo mejor se sentía muy atrapado. Ahora siempre tengo un adaptador para adaptar todo. Adaptadores ballerini. No entiendo nada, Mili. ¿Me explicás? Besó. Hizo el producto y lo besó. Ah, ok. Me están sin jodiendo. Bueno, bueno. Dale, dale. Dale a vos. Es por ahí, es por ahí. Y te joden a vos. No hay nada que hacer. Serpenteando usted es mejor, Mili. No, gracias. Ah, linda, linda. ¿Otro? Muy bien. Hola, pelados. Perdonen que no les escribo hace rato, pero estaba perdido en la jungla. No. Y tuvieron un encuentro místico recién. ¿Qué pasó? En exclusiva. No, mirá. No. Este no se enteró. Estaba en la jungla. Claro. Y está bien. Por rezagado se lo aceptamos, ¿te parece? Qué buen pal metió ahí. Sí. Uno de los. Lindo pal. Eso le tomó tiempo, ¿eh? A ver. Sí, 10 minutos. Mirá lo que es el corte de azaro, papá. Es verdad. Es muy parecido. Muy azaresco. Separados al nacer. Pablo del Roquero, vinilo raro. ¿Qué te pasa, loco? 12.000. Mango. ¿Qué te pasa a vos que lo vendés a eso? ¿Por qué sos tan delincuente vos, che? A ver, sigamos. Y acá escuchamos al gaucho metalero. Ay, que no hay nada. Claro, porque se escuchó medio flojito. Pero no, pero se escuchó al principio o se escuchó bien. Sí. Se escuchó muy bien. Te gusta tensar la cuerda. Suscríbanse, imbéciles. Tiene razón este señor, ¿eh? ¿Cuánta gente hay ahora en el Instagram nuestro? No, está subiendo fuerte, ¿eh? Ayer se sumaron como 20. Funciona eso. Mirá. Para el final. Lindo. Excelente. Y resulta que Pablo del Roquero hizo una publicidad de fin pa. Lo que me banco para que me hagan un chulo en su programa. Qué bueno este. Me mito. Lo memearon a Bazán, ¿eh? Excelente. Ha sido memeado a Bazán. Sí. Ay, bueno este final. Esto lo podemos guardar, ¿no? Como para que cierran el programa. Sí, sí, sí. Sí. Muy bueno. Mirá. ¿Qué estás besando? ¿Un morrón? Es muy chiquito ese morrón para besar. Exigía lo más grande. Bueno, hoy tenemos muchos chivos de los famosos. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuántas cosas mandan? Sí. Y Rubén Orlando, ¿qué pasó, Mili? Este sigue con el paraguas ahí. Paragüín. Paragüín lo banca. Escúchame. Sí, Paragüín. Tenía que buscar Cuchín. Ni Rubén Orlando, Jordano. Quise ir por los no conocidos. Está muy bien. Está muy bien. Uy, los pelados. Les voy a hacer una canción. Yo soy Paolo. Ah, es Pablo. No hace falta que aclares. Los pelados arrancan ahora con Paolo. Cuidate, cuidate. Cuidate un poquito más, ¿vale? Te perjudicás. Consultalo con un amigo, amiga, alguien que esté ahí al lado. Hemos finalizado. Pero es que dijo la mujer, me parece. La mujer la hace, vamos, que está bien. Igual, yo también te digo, vamos. Anda a fondo como siempre. Tenemos hoy un hilito ahí preparado. Y una canción hermosa. ¿Cuál es, Mili? ¿Qué elegiste hoy? Vamos a ponerle un poco de juventud. BTS, juventud. Una boy band japonesa, coreana. Vamos a ponerle un poco de juventud. Vamos a ponerle un poco de juventud. Vamos a ponerle un poco de juventud. Gracias por ver el video.